Hola, en este vídeo vamos a estudiar las componentes de vectores, principalmente en dos dimensiones, que también vamos a mencionar algo en tres dimensiones. Bueno, recuerda entonces que un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección, gráficamente lo representamos con una flecha. La punta de la flecha nos indica la dirección del vector y el tamaño de la flecha nos indica su magnitud. Vamos a anotar los vectores con letras, con una raya acá arriba, para indicar que es un vector. Otras notaciones usuales es utilizar acá una flecha, o en los textos a veces se denotan con letras en negritas. Bueno, aquí vamos a utilizar esta anotación, que también es fácil de utilizar cuando estamos escribiendo, de poner esta raya para indicar que es un vector. Para indicar nada más la magnitud del vector, entonces utilizamos la misma letra sin la raya. Otra anotación para la magnitud del vector, o la norma del vector, como también se le conoce, es utilizar las barras de valor absoluto o doble barra de valor absoluto. Son otras notaciones para la magnitud del vector. Bien, aquí ya tengo mi vector y puedo pensar en asociarlo a un sistema de coordenadas. En general el vector puede estar en cualquier lado, pero siempre tenemos la libertad de escoger nuestro sistema de coordenadas, de manera que donde inicia el vector coincida con el origen del sistema de coordenadas. Entonces acá tenemos el plano, vamos a ver, vectores ahorita en dos dimensiones. El plano aquí es Y. Y la utilidad de asociarle a un sistema de coordenadas es que entonces podemos hablar de las componentes del vector. Simplemente nos fijamos en cuáles son las coordenadas que le corresponde al punto donde estaría, donde está la flecha del vector. Vamos a ponerlo aquí explícitamente. Este, pues a final de cuentas también es un punto en el plano, y entonces tiene asociadas coordenadas, coordenada X, coordenada Y. Esas coordenadas X y Y van a ser las componentes de nuestro vector. Que no necesariamente van a estar asociadas con con longitud. Como vamos a ver más adelante, también vamos a utilizar, vamos a usar fuerzas. Las componentes de esos vectores, pues van a ser entonces fuerzas en distintas direcciones. Bueno, o sea que lo importante es esto. Podemos ver entonces esta componente de acá. Sería esta de aquí. Sería la componente Y del vector. Entonces, la escribimos con la misma letra y es subíndice Y para indicar que esta es la componente Y. Y esto a su vez lo podemos poner también así con esta notación gráfica de vectores. Aunque aquí estamos hablando entonces en una sola dimensión. Recuerden que en una sola dimensión, en realidad es el signo lo que nos dice para dónde va. En este caso, si es positivo, pues va para arriba. Si es negativo, va para abajo. Bueno, y lo mismo también podemos hacer para la componente X. Entonces, estas serían las componentes del vector A. Y sumados, pues nos dan este vector entonces, sumados vectorialmente. Bueno. Y aquí la utilidad de hacer esto es que si nos fijamos aquí, pues tenemos un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo aquí listamente. Ahí está. Y entonces podemos utilizar lo que ya sabemos de trigonometría. Vamos a tomar el ángulo entre la parte positiva del eje X y nuestro vector. Este ángulo entonces también nos da información sobre la dirección. Si conocemos el ángulo, ya sabemos cuál es la dirección del vector. Gráficamente, pues la dirección nos las indica acá la flecha. Si conocemos el ángulo, ya también conocemos su dirección. Bien. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y una de las primeras cosas que podemos hacer entonces es aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar la magnitud del vector. Ya sabemos que la magnitud entonces le correspondería a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. La hipotenusa al cuadrado va a ser esta, la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. Si a eso le sacamos raíz cuadrada entonces nos daría eso, la magnitud del vector. Así rápidamente ya tenemos un método para calcular la magnitud o la norma de un vector. Simplemente elevamos al cuadrado sus componentes la sumamos y le sacamos raíz cuadrada. Bueno. Y entonces también con trigonometría básica pues podemos obtener cuáles son las componentes. Por ejemplo, acá la componente X le corresponde al cateto adyacente. Sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Es decir, el coseno de este ángulo va a ser esta componente AX entre A entre la magnitud del vector A que sería la hipotenusa. De ahí entonces podemos despejar la componente X y escribirlo así. La componente X entonces simplemente la magnitud del vector por el coseno del ángulo. lo mismo que el coseno del ángulo pues es la componente X entre la hipotenusa que sería la magnitud del vector. Simplemente estamos despejando este cateto adyacente que es la componente en X. Y algo análogo lo hacemos para la componente Y. Recordemos que entonces la componente Y aquí está asociada con el cateto opuesto al ángulo sabemos que el seno de este ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa es decir, el seno del ángulo sería igual a AY entre A y de esta forma obtenemos la componente Y del vector. Y si dividimos AY entre AX pues tendríamos que se cancela aquí la magnitud A y nos quedaría simplemente seno entre coseno que sabemos que es la tangente es decir, de trigonometría sabemos que la tangente de este ángulo es el cateto opuesto entre la adyacente simplemente AY entre AX y si lo que queremos es encontrar cuál es el ángulo pues simplemente sacamos la función tangente inversa la arcotangente o tangente a la menos 1 de AY entre AX y de esta forma podemos obtener el ángulo que nos da la dirección del vector. Bueno, aquí esto en realidad debe de ser un superíndice es la tangente a la menos 1 de este cociente de la componente Y entre la componente X. Ok. Ahora esto sería acá en el primer cuadrante podemos mover nuestro vector o sea, podemos tener vectores en cualquiera de los cuatro cuadrantes vamos a movernos acá al segundo cuadrante y ya no es necesario que sigamos utilizando acá este triángulo vamos a quitarlo bueno aquí entonces ya no tenemos el triángulo que teníamos originalmente acá en el primer cuadrante pero estas relaciones siguen siendo válidas siempre y cuando utilicemos el ángulo medido desde la parte positiva del eje X porque por ejemplo aquí podríamos pensar también en utilizar el ángulo complementario este de acá que sería simplemente 180 menos Z y entonces aquí tendríamos que volver a hacer un análisis trigonométrico rápido para ver cómo tenemos las componentes en este caso utilizamos el ángulo complementario aquí la componente Y sigue siendo el cateto opuesto que sigue estando asociado con el seno la componente X sigue siendo el cateto adyacente que está asociada con el coseno pero si utilizamos este ángulo complementario no nos daría el signo de la componente X como estamos aquí en el segundo cuadrante pues la componente X siempre es negativa entonces si utilizan el ángulo complementario tienen que tener cuidado de ponerle a mano los signos cuando sea necesario en cambio si utilizamos el ángulo medido desde la parte positiva del eje X en sentido opuesto al de las manecillas del reloj entonces con estas relaciones ya aseguramos que siempre nos va a dar los signos correctos por ejemplo si nos vamos ahora acá al tercer cuadrante vamos a movernos al tercer cuadrante y aquí también podemos pensar en utilizar el ángulo complementario que sería esta parte de aquí si es que utilizamos el ángulo complementario aquí en el tercer cuadrante entonces fíjense el cateto adyacente ahora está asociado con la componente y y el cateto adyacente va con el coseno el cateto opuesto ahora estaría asociado con la componente X y el cateto opuesto va con el seno es decir sería tendríamos relaciones intercambiadas entonces ustedes siempre pueden analizar para cada caso que ángulo les conviene tomar cuál se les hace más fácil pero si no quieren esas complicaciones o si para que no se confundan pues siempre utilicen el ángulo medido desde la parte positiva del eje X y entonces directo con estas relaciones que tenemos aquí ya obtenemos las componentes con todo y el signo que deben de tener acá en el tercer cuadrante ambas componentes son negativas bien y lo mismo acá en el cuarto cuadrante ya nos movemos por acá también podemos utilizar seguir utilizando todo el ángulo medido desde la parte positiva del eje X y utilizar directamente estas relaciones bien otra otra parte con la que tienen que tener cuidado es por ejemplo el calcular el ángulo cuando están en otro cuadrante que no sea el primero vamos a regresarnos acá al segundo cuadrante vamos a ponernos a nuestro vector aquí como estamos en el segundo cuadrante pues claramente el ángulo es mayor de 90 grados bueno fíjense aquí así como lo puse aquí la componente X es menos 4 y la componente Y es 4 si eso lo sustituimos aquí nos va a quedar 4 entre menos 4 es menos 1 y entonces podemos sacar la tangente inversa de menos 1 vamos a hacerlo aquí entonces la componente Y entre la componente X nos queda simplemente menos 1 si a eso le sacamos la tangente inversa nos dice que el ángulo es de menos 45 grados ahora menos 45 grados recuerden también de lo que vimos del círculo unitario que si el ángulo lo medimos a partir del eje X positivo hacia abajo en la dirección de las manecillas del reloj entonces tendríamos los ángulos negativos el resultado que nos está dando aquí la calculadora es que entonces nuestro vector estaría acá a menos 45 grados medidos a partir aquí del eje X positivo hacia abajo es decir nos está dando la dirección incorrecta del vector nos está dando el vector que apuntaría en la dirección opuesta hacia acá para corregir esto entonces cuando esté en el segundo cuadrante al resultado que les dé la calculadora del ángulo tienen que sumarle 180 grados y entonces ya nos da el resultado correcto de 135 grados que es la dirección en la que está nuestro vector bueno y eso se debe simplemente a que en las calculadoras la función las funciones trigonométricas inversas para el caso de la tangente para el caso de la tangente inversa está programada de menos pi medios a pi medios menos pi medios estaría acá acuérdense pi medios está acá entonces nos da esta parte de acá y eso simplemente por las propiedades de las funciones inversas entonces solo tengan cuidado en recordar que en el segundo cuadrante al resultado que les dé para el ángulo le suman 180 grados y lo mismo pasaría acá en el tercer cuadrante vamos a verlo aquí rápido si nos movemos acá por ejemplo si tenemos este vector 15 aquí la componente x de nuestro vector es menos 3 y la componente y es menos 4 entonces nos quedaría si lo hicimos acá tendríamos menos 4 entre menos 3 nos va a quedar 1.333 1.33 positivo si eso le sacamos la tangente inversa nos dice que el ángulo es de 53 grados aproximadamente 53 grados entonces sería en el primer cuadrante que va de 0 a 90 es decir también en este caso en lugar de darnos todo este ángulo nos está dando acá esta parte de aquí o sea nos está poniendo nuestro vector en la dirección opuesta a la que tiene realmente como si estuviera aquí a 53 grados y es por la misma razón que les digo de que la tangente inversa en la calculadora está programada de menos pi medios a pi medios entonces simplemente le sumamos 180 a nuestro resultado ya nos da el resultado correcto de 233 grados aproximadamente que es el valor de todo este ángulo de theta como lo estamos midiendo partiendo de la parte positiva del eje x y finalmente acá en el cuarto cuadrante vamos a tomar aquí un ejemplo puede ser este que está acá la componente x aquí es 4 la componente y es menos 3 los tuvimos acá nos quedarían menos 3 cuartos que sería menos punto 75 vamos a ponerlo aquí en la calculadora menos punto menos punto 75 sacamos la tangente inversa y nos dice que el ángulo es de menos 36 punto ocho aproximadamente menos 37 grados aquí si nos está dando la dirección correcta solo que nos está dando el valor de este ángulo simplemente eso nos dice que está a menos 37 grados eso quiere decir 37 grados por debajo del eje x positivo medido en el sentido de las manecillas del reloj si lo que queremos es el ángulo de acá como lo hemos estado midiendo pues simplemente al resultado le sumamos 360 grados y ya nos da el valor de 323 grados aproximadamente sería todo este ángulo bien entonces simplemente tengan cuidado con eso finalmente podemos pensar también en escribir las componentes en términos de vectores unitarios entonces vamos a quitar ahorita esta parte de aquí nos quedamos aquí con esto simplemente quiero trazar un vector que vaya sobre el eje x y que tenga norma 1 que su magnitud sea 1 es decir vamos a ponerlo así así de esta forma vamos a pensar en el vector que va sobre el eje x positivo y cuya punta termina en 1 este vector lo vamos a denotar con una letra y minúscula y con un sombrerito y entonces este tiene coordenadas 1 más 0 lo vamos a denotar así y con este caret con este símbolo tiene coordenadas 1,0 y si sacamos su magnitud entonces sus componentes elevadas al cuadrado y sumadas pues nos dan 1 y la raíz cuadrada de 1 pues es 1 es decir este vector tiene norma 1 magnitud 1 todos los vectores que tienen magnitud 1 les llamamos vectores unitarios y en particular este que va en la dirección del eje x positivo es uno de los vectores unitarios canónicos por eso tienen esta notación especial de la letra todos los vectores unitarios se acostumbra a denotarlos con este caret pero estos nombres de y j k para que está en y se reservan para estos vectores unitarios canónicos bueno acá también en en el eje y pues podemos pensar en un vector que vaya de 0 a 1 la dirección positiva a este lo denotamos por j igual con su caret entonces este vector pues tiene componentes 0,1 elevadas al cuadrado y sumadas dan 1 la raíz cuadrada sigue siendo 1 entonces también es un vector unitario estos vectores y y j entonces son los vectores unitarios canónicos y otra forma de escribir los vectores es en términos de estos vectores unitarios canónicos porque recuerden que multiplicar un vector por un escalar simplemente nos cambia su magnitud si es negativo pues invierte la dirección también es decir entonces podemos denotar a cualquier vector en dos dimensiones de esta forma que es equivalente completamente a ponerlo como en la notación de un par ordenado de ax ay lo podemos escribir en esta notación de vectores unitarios es decir acá la componente x de nuestro vector a multiplicada por este vector unitario nos da entonces este de acá este completo la componente y de nuestro vector a multiplicado por el vector unitario j nos daría todo esto de manera que entonces también podemos escribir cualquier vector en dos dimensiones de esta forma en términos de los vectores unitarios bien y esto lo podemos trasladar inmediatamente a tres dimensiones lo que cambia acá lo que tenía de las magnitudes bueno esto está aquí en dos dimensiones si tuvimos un vector en tres dimensiones acá simplemente le agregamos la tercer componente o sea sería la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado más la componente z al cuadrado a todo eso le sacamos raíz cuadrada y nos sigue dando su magnitud en términos de los vectores unitarios canónicos entonces ahora tenemos tres los de x le seguimos llamando de la misma forma el vector y pero ahora tendría coordenadas 1,00 o sea vale 1 en x 0 en y 0 en z el vector j que sería 0,1,0 1 en y y 0 en x y z y además acá en tres dimensiones pues tendríamos un tercer vector unitario en la dirección del eje z positivo que a este le llamamos k y tiene coordenadas 0,0,1 1 en z 0 en x 0 en y son dos dimensiones pues simplemente tenemos i j tres dimensiones pues tenemos i j y k entonces en términos de estos vectores unitarios un vector en tres dimensiones lo podemos escribir de esta forma cada componente multiplicada por su correspondiente vector unitario y todo sumado nos podemos tener estos dos tipos de notaciones ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones por ejemplo aquí en tres nuestro vector en tres dimensiones que tiene componentes menos tres coma cinco coma menos uno esto sería en la notación de coordenadas lo podemos escribir en la notación de vectores unitarios de esta forma cada coordenado se multiplica por el vector unitario correspondiente y todos lo sumamos bien o sea quedaría entonces menos tres y más cinco j menos k y esto es equivalente completamente a esto en tres dimensiones no vamos a ocupar por el momento los ángulos para ver la dirección porque en tres dimensiones necesitamos dos ángulos no nada más uno como aquí en dos dimensiones pero si podemos seguir utilizando el mismo teorema de Pitágoras para calcular la norma y esta anotación en términos de vectores unitarios o de coordenadas espero que esto les sirva